Se viene conversando con mucha preocupación el tema del aumento en las cuotas de quienes tomaron créditos UBA. Días atrás se reunió una comisión aquí en la provincia de Mendoza, en el Gran Mendoza. Primero se reunieron con el intendente del departamento de Maipú, Alejandro Bermejo, para pedirle ayuda a través del municipio, del gobierno provincial y también a la nación. Algo tiene que hacer porque la gente no puede pagar los créditos que tomó. Claro, los tomadores de créditos están en una situación bastante compleja. El precandidato a la gobernación por el Frente de Legis, Bermejo, presentó un proyecto en el Congreso para derogar la aplicación de la unidad de valor adquisitivo. Estamos en comunicación con Bermejo en este momento, a quien vamos a agradecerle que nos atienda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos con Sergio Suárez y mi nombre es Noelia Nieto para conversar sobre esta propuesta que usted tiene respecto de los créditos. Sí, es una propuesta más de las distintas que se han presentado en el Congreso de la Nación, pero lo que intentamos es fortalecer el debate, generar mayor volumen, porque esta situación de los que en su momento vieron esto como una oportunidad para tener la vivienda propia, hoy se ha transformado en una pesadilla. El capital del préstamo que tomaron se ha incrementado en un 130% y la verdad que le está complicando la posibilidad de pagar las cuotas y lo que no queremos es que esto termine en una situación de remates consecutivos que son las consecuencias que ello implica para las familias que están afectadas. Bermejo, usted se reunió con alguien hoy. ¿De qué trata este proyecto y a quién lo ha elevado? Hoy nos reunimos con los diputados nacionales Omar Félix, Rubén Miranda y Guillermo Carmona y presentamos un anteproyecto para incorporarlo y que se discutan y le dé instrucciones a ellos para que siga trabajando y mejorando con los profesionales para posibilitar que los beneficiarios no tengan este problema que se está viendo venir. Y en realidad contan en tres artículos que ya se están discutiendo. El primero es sustituir el sistema UBA que está actualizado por inflación y no por índice salarial. Entonces esto es lo que estamos proponiendo. En el periodo 2016-2018 el incremento salarial fue un promedio del 117 por 7 y la inflación fue del 160%. Entonces va corriendo el salario por debajo de la inflación, lo cual hace que los vecinos tengan que gastar más dinero del salario para pagar su hipoteca. Y en segundo lugar la conformación de un fideicomiso del Estado Nacional para que absorba a través del Ministerio de Economía los intereses del sistema UBA para paliar un poco la situación. Tal y ha sido que el Banco Provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, suspendió la actualización de los créditos hasta fin de año. Así que esto algo de razón tiene y estamos preocupados para no llegar a una 1.050. Hay una diferencia diametral, Bermejo, en que Buenos Aires tiene el Banco Provincia. Mendoza no tiene un banco propio. Está bien, por eso que se haga cargo con un fideicomiso del Estado Nacional, porque el Estado Nacional es el que le prometió a la gente la adquisición de un préstamo hipotecario para la vivienda, pero en un escenario de inflación de un dígito. Y hoy es imposible, hoy se hace inviable. Entonces, de alguna manera, se tienen que hacer responsables y se tienen que hacer cargo. Tuvo la posibilidad de escuchar o leer lo que escribió esta funcionaria del Banco Nación, Mendocina, en Siria Nofal. Me parece una tontería, porque la resolución del Banco Central lo único que hace es prorrogar el MESES, a no ser que le extienda la expectativa de vida a los beneficiarios no beneficiarios, los perjudicados por los préstamos hipotecarios. Van a tener 100 años, 120 años, y le van a tener que pedir garantía a los hijos y a los nietos. Digo, esto es una locura. ¿Usted lo pudo charlar en algún momento con el gobernador Cornejo? No, no, esto no lo hemos charlado. He estado muy en contacto con la gente de los autoconvocados. Y la verdad que es una idea, es una propuesta para que nos pongamos a discutir a ver cómo defendemos los intereses de los mendocinos. Inclusive lo he dividido en dos. Una es este anteproyecto que se ha presentado y el otro es trabajar en Mendoza con las casi 2.000 familias del IPB que son viviendas sociales con menos salarios y se están viendo perjudicadas también por este sistema. Entonces trabajemos y tratemos de prever un descontrol antes de que esto suceda.